¡Ey! ¿Qué? ¡Pastionaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y continuamos aquí en las minas heladas Donde lo dejamos en el capítulo anterior Bueno, este ya luego ya lo habíamos oído Porque es aquí donde empieza el nivel Y hasta aquí sí que vimos, capítulo 3-3 La mina helada, ¿vale? Vamos a continuar con la historia, pero antes Tengo muchos puntos de mejora Y lo vamos a utilizar Vale, lo vamos a utilizar No voy a gastar 4 puntos en este del golpe final Me parece una tontería Vamos a ir mejorando las otras habilidades ¿Vale? Las habilidades del camino de fuerza Porque cuando tenga el camino de fuerza Pues se abrirá este tercer camino Y el cuarto, pues Cuando tengamos el tercero Así que vamos a ir por este lado, ¿vale? Vamos a ir tirando por aquí Tengo 4 puntos, ¿vale? Y vamos a ir viendo Tenemos golpe con el cuerpo, más potencia de ataque No está mal Patada con salto, más potencia de ataque Bueno, no Esto es aumento del ataque ¿Cuál es la diferencia? Es exactamente lo mismo Pero en este pone más potencia de ataque Y aquí pone aumento del ataque Es exactamente lo mismo Vale, aquí potencia la patada Y aquí el puñetazo El básico Vale, tenemos El golpe con el cuerpo Vale, ¿qué más? Tenemos patada con pirueta Podrás dar patadas por encima de la cabeza Son potentes Pero al utilizarlas Serás vulnerable Vale Mejor recuperación de la guardia Si rompen tu guardia Al tiempo de recuperación Se reduce a la mitad Y por último tenemos Puñetazo fuerte Vale, puñetazo fuerte Creo que es importante subirlo Porque me parece bastante clave Vamos a poner la patada pirueta Esta me parece curiosa Cuanto menos Y nos sobran dos puntos Para gastar Y vamos a gastar Yo creo que la patada con salto Me parece bastante importante Y quizá Quizá el golpe con el cuerpo Si Esto de la guardia Es que la recuperación de guardia De momento vamos a pasar de eso Vamos a poner el El golpe con el cuerpo Y la patada con salto Vale Golpe con el cuerpo Patada con salto Tenemos ahora la patada con pirueta Y por último El puñetazo fuerte Que ahora es más importante Vale A ver Círculo triángulo No veo que haga nada raro Eh Quizá Tengo que golpear a un enemigo Para que haga La patada esta A ver Aquí Sin problema De momento A ver Ojo Eh No Pues me he caído Pues me he caído Por ir con las prisas Pensaba que eso iba a salir Antes Vale Esto de momento Sin mucho problema A pesar de que ya he caído Iba a reventar a esta gente Pero no No A esta gente No tengo que hacerle nada Estas rocas que caen aquí No creo que sean buenas No No son buenas Me he tenido que cubrir con el escudo Vale Habrá que ir por aquí Aunque ahí atrás se ve Ahí atrás se ve algo Eh Se ve un cofre de estos A ver Voy a meterme por aquí Aunque me golpee No hay nada por aquí Por donde yo pueda ir Tiene que haber algo Tiene que haber algo Por donde yo pueda subir Vale De momento vamos a ir por este Que parece el camino Igual Al ir por aquí Acabamos llegando a un sitio Donde se abra No tengo ni idea Vale Vamos por aquí Aquí puedo pasar ya Todas las piezas Y eso de ahí Vale He intentado volver atrás A ver si había algo Para abrir esa Esa puerta Hostia No me jodas Que había Había un hueco Y no había visto yo Ese hueco Increíble Increíble Actuación la mía No en serio Increíble Increíble actuación No había visto el hueco Vale Nada Vamos a ir por aquí Ya está Vale Vamos por aquí Perfecto A ver A ver Me gustaría saber Los tíos estos que nos siguen Lucas y Abba Cómo llegan hasta aquí Me encantaría saberlo Estos son reliquias Y por aquí tenemos esto ¿Qué hay aquí? Han caído algo de ahí arriba Pero no sé qué era Que ha dicho algo Pero no he hecho ni caso No Estaba centrado en ver Qué había ahí arriba Porque si se podía subir ahí Pues será por algo A ver Esto se puede destruir Todo lo que se puede destruir Mejor destruirlo Porque igual es necesario Destruirlo para algo Vale Esto Bueno Ahora veremos Puedo sabillar por aquí Más reliquias Vale A ver si dejo de caerme Vale Dejamos las piezas ahí Para que esto suba Bueno las piezas Las reliquias Y ojo Y ojo que tenemos Los tirabombas Vale Estos Los conocemos de sobra O yo por lo menos Los conozco de sobra Aquí tenemos esta palanca ¿Qué hace esta palanca? Vale Sube eso Baja 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 Vale Sube esto ¿Para qué Tiene que subir Esto No tengo ni idea Ahora mismo No sabría decirte Ah vale 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 Nos van a hacer falta Las reliquias Reliquias Que vamos a dejar aquí Nos vamos a venir a esta plataforma Y aquí venimos Perfecto Bueno esto de Esto de dejar las reliquias En un sitio Ya lo vimos con Con el tema de hierro ¿No? Con dejar la estatua de hierro En un sitio A ver A ver A ver Vale 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 Era más fácil pasar Siendo pequeños Y ya está Aquí que tenemos No son rocas No es hierro Ojalá ¿Y por aquí no hay nada? ¿Por aquí fuera? No hay nada por aquí Aquí hay un hueco ¿No? ¿En serio he muerto Cayendo por ahí? Estaba buscando A ver si había Al No sé Pues algún Algunas cosas ocultas Pero Pero no Veo que no No hay nada oculto por ahí Vale Sí, sí Lo intentaremos ahora Con la puerta Vale Primero vamos a A ver Vamos a ponernos Encima de la plataforma Y vamos a llevarnos Todas las reliquias Hasta allí Ah, vale Joder No me había dado cuenta Que esto era una plataforma De transporte Vale Ah, no, no Vale Que hay un Hay un evento Hay un evento No tengo que reventar la puerta Bien Sí Sí, ese es Nack Uh ¿Nack de hielo? Uh Se viene el Nack de hielo Ojo Ahí lo tenemos El hielo Mola Vale Nack de hielo Lo tenemos aquí Tiene ataques El tajo de hielo Y si mantendremos pulsado El aliento de hielo Vale Ese es Nack Cuando ha absorbido Hielo en su cuerpo Mientras no pierda el hielo Será inmune a los ataques El enemigo El aliento de hielo Es un movimiento especial Que puede congelar Enemigos y mecanismos Ojo Vale Vale Está bastante bien Vale Ahí está Los congelamos Perfecto Vale Esto nos lo han puesto Para que vayamos probando ¿No? No pegués Anda No pegués Vale 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 Bien Vamos Vamos bastante bien ¿Esto deja una estatua de hielo Volvo? Deja estatua de hielo ¿Vale? Como con el hierro Cosa que está bastante bien Esto de aquí No parece ser nada O igual hay que congelarlo ¿No? A ver ¿Desde aquí? ¿Apuntado desde aquí? No ¿Esto se activa de alguna forma? No No se activa Eh Pero eso tiene que servir Para algo ¿Por qué está este iluminado Y el resto no? ¿Veis? Este ahora se ha activado Igual había que activarlos En un orden Vale Hemos activado los tres ¿Veis? Esto iba a hacer algo Estaba claro Ahí he roto eso No sé ¿Hay algo aquí? Hemos roto algo ahí Pero no No parece Nada No Bueno Hemos Hemos activado Los ventiladores estos O lo que sea Pero no No hay nada Más allá de eso Pues tocará seguir Eh Anda mira Enemigos A ver A ver El inútil se va a pegar ahora Dos espadazos seguidos ¿Sabes? Pilla Pilla hielo Anda Pilla hielo Y ojo Con los inútiles estos No Espérate Que los inútiles ahora Con el fuego Toma Vale Y a ti Que estás aquí abajo Te destrozo Vale Retra por acá Hielo Ojo Hemos hecho ahí Un buen Una buena plancha Y ahora De la esforísima Vale Bien Pilla hielo Más hielo Perfecto Eh Vale Eso es fuego El fuego Evidentemente no No nos conviene No No nos conviene Para nada Pilla hielo Vale Supongo que hay que seguir Por aquí Eh No por favor No cojas el hielo Déjame subir sin hielo Porque aquí hay un hueco Que nos va a llevar A otro hueco Donde tenemos uno de los cofres Del tesoro De este nivel Vale Vamos a ver que nos dan Reliquia de rubí Vale Ya había encontrado yo una Pero tenemos aquí La de agua marina Incluso el conversor De energía No Vamos a pillar La reliquia de agua marina Vale Porque ya estamos Mucho más cerca Estamos mucho más cerca Que de Que de la de rubí Vale Vale tenemos cuatro ya De veinte ¿Conseguiremos la reliquia de agua marina Antes de acabar? No lo sé No me deja de saltar Supongo que solo me puedo tirar por aquí Eh Vale Pues seguimos Pilla el hielo Y ojo Que tenemos aquí Estos goblins Que van a caer muy rápido Este tiene un Super mazo ahí De hierro Pero yo tengo un super puño ahora Que tiene más potencia Y además estamos aquí Con un AK ya Bastante Bastante grande Vale Aquí Pues habrá que hacer lo que hemos hecho antes Que antes yo no sé si ha servido de algo Pero hemos encendido esas luces No pues no creo yo que la clave fuese Encender las luces Y Y si romper Lo que había ahí Vale Bajamos No vale, vale, vale Me puedo mover Pensaba que era un poco aquí Cismática Pero no Vale Fuera los goblins Fuerísimo Eh Yo estas casetas las estoy destruyendo No sé si sirve de algo Quiero que no sirve de nada Pero bueno Eh Fuera que se va Hola Buenas Vale Tan fuorísima Más ¿Dónde hay más? No, pues no hay más Supongo que adelante Vale, aquí adelante no sé si habrá más Pero De momento tenemos que subir por aquí Eso está claro Eso está claro No sé si será este el camino principal Mmm ¿Hasta qué punto este es el camino principal? No lo sé Oye, lo que sí sé es que Madre mía con las bombitas, eh Madre mía Una precisión aquí Legendaria Hola Buenas ¿Qué tal? Fuera 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 Este era el camino principal Eh Sí, no parece que para bajar nada Es que no sé si bajar, tío Me he dejado algo abajo Vamos a confiar en que no hay nada abajo Vamos a confiar en que no hay nada abajo Vale, igual sí Igual sí lo hay Pero yo voy a confiar en que no Otro ascensor Más hielo Que no nos hace falta Ahora mismo estamos a tope Vale, esto lo destruyo Así Pasando Solamente andando Los reviento Ojo ¿Dónde ibas tú? Puff Qué destrozo, ¿no? Qué destrozo lo hacemos, ¿no? Hacemos un destrozo bastante bueno Esto de aquí, ¿qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo? A ver, a ver Sin chocarme con eso ¿Puedo congelarlo? Sí, puedo congelarlo Congelarlo y destruirlo Destruirlo no sirve de nada Eh Supongo que por aquí arriba Eso está parado Vale, aquí hay muchísimo hielo Aquí también Abrimos eso Aquí tenemos un cofre de energía Vale Y voy a volver a darle a esto Para pasar ahora O no Buf Eh ¿Qué hay que hacer aquí exactamente? Muestra, muestra consejo Aliento de hielo Pero dejar esto congelado No nos sirve de nada ¿No? Vale Lo he dejado congelado Cuando estaba activado Bien pesado Muy bien pesado Gracias por el consejo Oye, la plancha Lo que pasa es que El tiempo que estás en el suelo Tío Es que no No es nada bueno No es nada bueno Porque te pueden golpear Vaya Venga Crack Vale, vamos a recuperar el hielo Y Ojo Este de aquí lo vamos a destruir Vaya, no estoy cargado a tope ¿En serio? No, no estoy cargado a tope Parece Igualmente toca seguir A ver un momento Aquí tenemos esto Que se puede encender Y ahora supongo Que tenemos que activar esto Vale Y a ver si me posiciono bien Vale Ahora que es cuando está Activado Lo Eh Congelamos Vale, vale Bien, bien Y aquí que Eh No parece que haya nada Por aquí por la derecha Así que Subiremos No Hostia, ¿en serio, tío? Bueno, 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 bueno A ver el inútil este Con el juego Que me ha destruido De una, ¿sabes? Tío, esto de jugar en difícil Hay una diferencia Ya lo he dicho alguna vez Pero estoy jugando en fácil Para hacer las cosas secundarias Y tal que hay Para coger los cofres Que me dejo Y hay una diferencia Entre jugar en fácil Y jugar en difícil Que es Es impresionante Vaya, tío Pero si os estoy dando Venga Venga Fuera ya, tío Vaya tela, eh Vaya tela, vale Eh Hemos perdido hielo Vamos a recuperar Por aquí el que podamos Y vamos a ver Cámara, por favor La cámara Hay veces en las que Está difícil A ver Intentemos hacer esto bien Intentemos hacer esto bien Es que Me tengo que alejar, tío Ahora Tengo que Tengo que acercarme Para golpear Pero después me tengo que alejar Y ojo a esto Que casi me lo pierdo Que casi me pierdo esto Que hay aquí Tenemos el segundo cofre Creo que Eran dos Los de este nivel Y en principio He cogido a los dos Tenemos una reliquia De rubí Y después tenemos Parte de la bomba De piedra solar Que no me interesa Parte del rompe cristales Me interesa un poco más Pero Prefiero la reliquia De rubí A ver si consiguiésemos ver Al knack de rubí Antes de acabar la historia El agua marina Está más cerca Pero oye Si podemos conseguir Ver al de rubí También Pues mejor Pillamos el hielo Y Vamos a ir Por aquí Sí, en principio no Ya hemos cogido los cofres Sí Había dos tesoros ocultos Hemos cogido los dos Ya el resto de cofres Que podemos coger Son de experiencia Vale Este está aquí Esperándome No le puedo dar Desde aquí Buah Qué destrozo ¿No? Lo hemos hecho No ha estado mal No ha estado mal El destrozo Que hemos hecho Hola ¿Aquí hay algo? Parece como si Se pudiese ir por ahí Eh Otra cosa Que no he comentado Es que según La dificultad Puedes ir por un camino Más fácil O uno más difícil Y eso es Curioso Podríamos decir A ver Vamos a coger el hielo Y vamos a dejarlo ahí El hielo De momento Se tiene que quedar ahí Vale Pero aquí hay Aquí hay hielo Así que no hay problema No hay problema Vale Le hemos hecho Le hemos hecho Un buen destrozo a este Le hemos hecho Un muy buen destrozo A este Venga Y a estos dos también Ok Seguimos Por aquí arriba Vale Aquí voy a tener que estar Atenta a estas mierdas A ver A ver Este va conectado Con el de allí A ver Porque tenemos El hielo por un lado Las reliquias por otro Porque yo ahora mismo Puedo coger esto Está muy interesante esto Está muy interesante esto Si yo dejo ahora esto aquí Vale El hielo pesa más que las reliquias Pero yo no llego a ningún lado Con esto Si yo dejo esto aquí Eh No 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 pillo No pillo esto No pillo esto A ver Si yo me pongo aquí Eso sube Hasta esa altura Vale No Vale Ahora sí Ahora sí Era un poco difícil Era un poco difícil Pero lo hemos Conseguido Me he caído En serio Pensaba que ahí No iba a haber Eh Pensaba que no Que iba a haber algo por ahí Vale Eh Pilla 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 Vamos a dejarnos de tonterías Vale No había que hacer nada raro Con el hielo Y las reliquias Simplemente había que dejarlas Todavía lo allí Y ya está Aquí creo que puedo pasar entero A ver Sí Aquí podemos pasar enteros Y aquí tenemos cosas para destruir Atrás Anda mira Esto era lo que no veíamos antes Veis Esto en fácil Podríamos haber pasado por este camino directamente Y nos habríamos saltado Toda esa parte de ahí atrás Eh Gracias por el cambio de cámara Porque es que no estaba viendo nada Gracias Ha tardado un poco quizá Pero bueno A ver 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 Se está liando aquí ¿Eh? ¿En serio no lo he dado, tío? Ahora sí El de las flechitas Es que no ha fallado una Es que no ha fallado una, tío Maravilloso Me ha parecido maravilloso eso Me ha parecido maravilloso ¿Ha caído ya el de las flechitas? Sí, ha caído Y de este vamos a pasar Porque primero vamos a pillar el hielo Y ahora le vamos a meter Tal puñetazo Que se va a quedar corto Que se va a quedar corto Pues ahora no se queda corto Ahora no se queda corto Vale, pillo aquí Oye, tío Es que Es que cuando le das para hacer Lo del hielo Que es pulsando cuadrado Primero Hace como Hace como para dar un golpe normal Entonces se acerca, tío Y Y se lía Se lía A ver Camino a seguir ¿Es este de aquí, no? En principio Sí, en principio A ver si estoy cambiando de aquí A ver, a ver Para atrás Echa para atrás Y ahora Cae de un puñetazo, tío Pensaba que llegaba Con el salto este aquí Con Flotando y tal Pensaba que iba a llegar Si no lo pensase No me lo habría tirado Pero no Es por aquí A ver Primero esto Mira, ya no sé si sirve de algo Encender estas lámparas Pero yo las estoy encendiendo Me dan Me dan pie de la solar Quizá O hago la casualidad De que había piedra solar ahí No lo sé Nos vamos para el otro lado Eh... Sin hielo Vale, pero es que hemos terminado Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Llevamos 23 minutos Las cicatrices de la guerra Es el siguiente capítulo Y sí Es el siguiente capítulo Porque 23 minutos llevamos Este no va a durar Este va a durar un tiempo también Así que nada Lo dejaremos para el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como decía Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!